¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos, un placer saludarlos. Y bueno, hoy algo que estaba faltando en el canal de revisión mecánica y es el bajo chasis del Fiat Mobi. Es algo que teníamos pendiente y bueno, quiero antes que nada decirles que por suerte no he perdido la capacidad de asombro, pero más que asombrado estoy decepcionado y aquí en el tren delantero quiero mostrarles algo, o mejor dicho, quería mostrarles algo que no lo encuentro y se trata de la barra estabilizadora. Este modelo de Fiat Mobi viene sin barra estabilizadora. La barra estabilizadora, como bien saben, es un elemento que balancea la carrocería, controla el balanceo, perdón, controla el balanceo, sobre todo en ruta. Y bueno, aquí el tren delantero del Fiat Mobi viene sin barra estabilizadora. Lo otro que quiero mostrarles es que el bastidor inferior o parrilla, creo, no estoy seguro, pero me parece que es igual al del Fiat 1 Way, es buena cosa, es un buen tamaño de bastidor, es un buen diseño para el tamaño de esta carrocería. El sistema de suspensión viene anclado en esta cuna que estamos viendo, como muchos de los autos modernos hoy en día, y esta cuna anclada directamente a la carrocería mediante estos bulones. Y bueno, después tenemos el esquema tradicional de suspensión independiente, McPherson. Después tenemos aquí el tubo de escape, la salida del motor a la salida del catalizador. Aquí tenemos un flexible para no transmitir vibraciones. Nos encontramos aquí con el primer silencioso. Un buen escudo de calor, no se olviden que levanta mucha temperatura, hay que aislar el piso de la temperatura. Después lo otro que tenemos, vamos caminando hacia atrás, tenemos antigravilla, una protección bastante buena de antigravilla. Aquí tenemos otro buen elemento, un escudo de calor para no calentar la nafta. Observen que el tanque de nafta es de chapa, está bien. Algunas marcas lo siguen haciendo de chapa, otras de plástico. Pero me llama la atención que está sin pintar, está con fondo, creo. No tiene antigravilla tampoco. Después, aquí estamos en el esquema de suspensión trasera, tren trasero. Se trata de un eje rígido, al viejo estilo. El 1 Way, por ejemplo, también lo trae. Aquí vemos el elemento conocido, el espiral, el amortiguador telescópico. Y otra excepción. Recuerdan que generalmente mostramos y hablamos y hacemos varios comentarios sobre lo que hay detrás de los paragolpes. Y aquí me encuentro que detrás de este paragolpe del Ciat Mobi no está la famosa ALMA. No hay nada. Viene sin ALMA. Se puede decir que es un auto sin ALMA en la parte trasera. Porque en la parte delantera sí tiene ALMA. Y ya se los he mostrado en otros videos. En algún frente al desnudo de Fiat Mobi. Y bueno, colorín colorado. Ha pasado este bajo chasis del Fiat Mobi. La verdad, sin pena ni gloria. Y bueno, ya saben. Sobre todo si salen a la ruta hay que andar despacio porque el balanceo de la carrocería puede resultar en una inestabilidad y resultar muy peligroso. Les mando un abrazo y nos vemos pronto.